Hey, ¿qué pasa peña? Debajo de la capa de película infantil y familiar, Toy Story 3 esconde un interesantísimo subtexto cargado de filosofía política donde se reflexiona sobre el sentido de la vida o la emancipación del individuo. Pero por encima de todo eso es un ensayo crudo y despiadado sobre el ejercicio de poder, y una crítica feroz al estado moderno y a los distintos mecanismos de dominación que se ponen en marcha en las sociedades modernas. Temas como la subordinación a la autoridad, Bueno, sufriréis las consecuencias. La emancipación. La autoridad emana del consentimiento de los gobernados. La censura. Oh, mucho mejor. La represión. Silencio, prohibida la música. El derecho a la rebelión y el consentimiento de los gobernados aparecerán de una manera clara en el propio guión. En definitiva, que Toy Story 3 es una buena cinta para pensar sobre la política. Algunos la consideran la mejor de la saga. Para la gente que no la haya visto o que no la recuerde, os pongo al día. La tercera entrega de Toy Story nos sitúa muchos años después de la primera parte. Andy ha crecido, ya tiene 17 años y está a punto de empezar un nuevo ciclo vital. Wood, Woody y el resto de los juguetes están totalmente abandonados, metidos en un cajón. Andy es mayor y tiene otros intereses. Como va a estudiar en otra ciudad, su madre le pide que por favor ordene el cuarto y decida qué quiere conservar y de lo que quiere deshacerse. Los juguetes no son para la universidad, por lo que a Woody y al resto se les plantea un futuro incierto. Sienten miedo, incertidumbre, ¿qué será de ellos? Y es que pasa algo, los juguetes tienen dueño. Y ahora que el dueño desaparece, ¿qué va a ocurrir? Y no solo tienen dueño, sino una finalidad, hacer feliz a su dueño. Salvando las distancias, tenemos aquí una relación de dependencia, de servidumbre. Los juguetes están para satisfacer a Andy. Algo muy parecido al feudalismo, donde los siervos estaban anclados a otra persona, haciendo que su destino dependa de los intereses de un señor feudal. Así como los campesinos estaban trabajando por y para la nobleza, los juguetes están para hacer feliz a Andy. Sin el dueño surge una crisis existencial, pierden su razón de ser y temen ser tirados a la basura. Un malentendido con las bolsas que debían subir al trastero y con las que bajaban a la basura hizo que sus temores se convirtiesen en realidad. Eso lleva a la comunidad de juguetes a tomar una decisión, realizar un éxodo a la guardería donde dejarán de tener un dueño. Los juguetes están pasando por un periodo de transición de la servidumbre a la emancipación, una que además es involuntaria. Vamos, que tenéis un salto del antiguo régimen al sistema actual. Pasan de que su objetivo vital sea hacer feliz a un niño o hacer su propia vida. Vamos, por favor, chicos, no perdamos la perspectiva. ¿Qué perspectiva? ¡Es un sitio perfecto! Como veis, se meten en la caja de donativos con la esperanza de iniciar una vida mejor. Ay, Dios, si parecen irlandeses o italianos en las migraciones de finales del XIX a los estates. En fin, que llegan a su nuevo destino, la guardería Sunnyside, y los instalan en la habitación mariposa. Y ese es un detalle importante. También en esa escena hay otro que no tiene tanta importancia, es este. Cuidado, los juguetes se ponen celosos con los nuevos. El bueno de Buzz está proyectando su vivencia particular y generalizando. Recordad que el argumento de Toy Story 1 es que el vaquero se pone celoso con la llegada de Buzz. Lo que tenemos aquí es una conducta muy humana que además es el germen del prejuicio. Por suerte para él estaba equivocado y el resto de juguetes se alegran al ver llegar a los nuevos compañeros. Es entonces cuando conocen a Lotso, el líder de esa comunidad que lleva un bastón de mando, símbolo de poder. Ya sabéis, el pastor que guía al ganado. El oso les da una calurosa bienvenida y les muestra el lugar junto a su mano derecha, Ken, y el bebé perturbador. Permitid que os diga que en Sunnyside tenemos todo lo que pueda desear un juguete. Se trata de un lugar acogedor cargado de instalaciones públicas, con spa que sería una especie de seguridad social y, en definitiva, es un lugar paradisíaco. Repuestos, pegamento y pilas como para atragantar a un hipopótamo tragabolas. Este sitio se divide en dos zonas, el aula mariposa, donde están los niños mayores, y el aula oruga, donde juegan los pequeños. Aparte de enseñar las instalaciones, también les explican cómo es la situación. Haber sido donados es como la emancipación. No tener dueño significa que no os sufriréis. Sí, sí, esas palabras son muy bonitas, pero sin dueño, ¿cuál es su razón de ser? Lotso les cuenta que cuando un grupo de niños crece, llega otro, por lo que nunca serán desplazados. O trasladado a la lógica del subtexto. Son libres de vender su fuerza de trabajo y no pertenecer a un niño solo. Y aquí se presenta el dilema del esclavo y del hombre libre. Al final, el esclavo cuenta con la ventaja de que hay alguien que se hace cargo de él, y el ser libre te deja a la intemperie. En cuanto a la afirmación que hace Lotso, Toy Story 3 lo cuestionará más adelante. Ser libre y trabajar para otro no sigue siendo algo parecido a la esclavitud, pero donde eliges quien te explota. Eres libre, pero para trabajar para el beneficio particular de otro. Un mal patrón puede ser peor que un amo. Volviendo con el argumento, ahora a los juguetes se les abre algo parecido a un mercado laboral frente al régimen de servidumbre. Ese cambio en la manera de percibirse como juguetes, sin dueño, más la emancipación laboral fomenta la creación de una sociedad de individuos libres. Escuchad esto. Es el we the people con el que comienza la constitución estadounidense y la base de cualquier estado moderno. Bueno, pues así es esta aparente utopía dirigida por un osito apapuchable que huele a fresa. Toda la comunidad está contenta con su nuevo hogar, menos el vaquero que quiere volver al antiguo régimen, aunque eso suponga estar encerrado en un desván y recluidos del mundo. Así que decide salir de la guardería y viajar a casa de Andy de vuelta él solo. El resto continúa con la visita guiada, donde terminan enseñándoles su nuevo hogar, la sala oruga. Ese sitio, por desgracia para los juguetes de Andy, no es tan bonito ni tranquilo como la sala mariposa. Cuando termina el recreo, los chavales vuelven a la clase, donde maltratan salvajemente todo lo que tocan sus manos. Después de la paliza que reciben los juguetes, se dan cuenta de que allí son martirizados por los niños más pequeños, mientras que en la sala de los mayores los niños cuidan a sus juguetes. Es decir, hay un sector de privilegiados y otro de sometidos. Y esa es una característica que tanto el oso como muchos otros pensadores deciden obviar. Me explico, acabamos de mencionar que en la guardería hay una especie de estado, pues eso tiene implicaciones que por desgracia los marxistas no quieren ver. Reflexionemos lo que implica tener un estado. ¿Qué es el estado? Es una organización política que ejerce el ejercicio del poder político a través de las instituciones. Y eso es algo que podemos comprobar revisando la división de poderes del estado. En la propia página de la administración pública del gobierno de España se puede leer. La división de poderes implica atribuir el ejercicio de las distintas formas del poder político, legislativo, ejecutivo y judicial, a las distintas instituciones. Es decir, dentro del estado están todas las formas del poder político, o bueno, las que existían antes del siglo XIX y que dieron forma a nuestro modelo de estado. Queda fuera la prensa, las redes sociales, las multinacionales y todo lo que surgió tras los pensadores que diseñaron el mundo en el que vivimos. Teniendo esto en cuenta, hagamos un razonamiento. El estado ejerce el poder y el poder se ejerce para tener el control, para dominar. Y eso se traduce en que tiene que haber unos que manden y unos que obedezcan. Vamos, que existirán dueños del poder y gente sujeta a él, lo que implica que el estado es una estructura que se construye para perpetuar la división social. Para que haya unos privilegiados y otros sometidos. Esta característica la encontraremos en Toy Story 3, sala mariposa donde están los niños grandes que cuidan los juguetes y sala oruga donde van los pequeños que los destrozan. Pero, ¿por qué no nos cuestionamos que la existencia del estado implica opresión? Bueno, los antropólogos son bastante culpables, ya que han definido a las culturas indígenas a estatales como primitivas. Entendiendo así una especie de suerte de devenir cultural, una evolución. Primero hubo sociedades primitivas sin estado y luego sociedades con modelo de estado. Para Clash 3 esto es una falacia y un pensamiento etnocéntrico. Clash 3 entiende que el estado aparece cuando existe desigualdad social para intentar perpetuarla. Es decir, para Clash 3 que se dé el modelo de estado no implica evolución, sino una condición, la desigualdad. Y la desigualdad no es precisamente un síntoma de sociedad avanzada con una buena ingeniería social. Y es que con el estado surgen mecanismos y fórmulas, ya sean obligaciones con el rey, con el papa o con la administración pública. Cito a Clash 3. Donde hay amos, donde hay súbditos que paguen tributo, donde hay deuda, donde hay poder, existe el estado. En cambio, en las sociedades mal llamadas primitivas no hay un órgano que separe el poder político de la gente. No hay una cesión del poder como la que hacemos al estado moderno, ni una usurpación de poder como hacían los reyes. La gente tiende a ser autónoma, a buscar acuerdos comunes para evitar conflictos y a moverse en relaciones horizontales, como las que tienes con tus amigos, sin un jefe. De hecho, en la película encontraremos un mandamás que organiza a esa sociedad, el osito. Y como en cualquier modelo de estado, lo hace desde la desigualdad. Para poder perpetuar esa situación en el país guardería, recurre a la violencia. Más guardias, más patrullas. No tenéis ninguna posibilidad de escapar. Que está representado en el bebé gigante y en Buzz. También recurren a la hipervigilancia. Mono. El mono es el ojo que todo lo ve. No se le escapa nada. Y poco hay que explicar sobre esto que no sepáis ya. Y también se recurre al castigo cuando los encierran en cárceles. Y atenta peña a este detalle. Las dudas que tuve ya me las extirparon en la academia. Aquí nos hablan del proceso de adoctrinamiento que siguen las fuerzas de seguridad para obedecer órdenes que cuestionan su moral. Si os interesa ese proceso de lavado de cerebro, hace poco en el canal de antropología, que no es mío por cierto, estrené un vídeo titulado ¿Por qué no disparan los soldados? Ahí se desarrolla esta frase que mencionan en Toy Story. En fin, dejo esto de lado y continúo con el análisis. Por lo tanto, si recordáis el primer paseo que dan los juguetes de Andy con Lotso, enseñando la parte bonita del pueblo, podemos comprobar que se trata sólo de una ilusión. Es una campaña electoral con la que ganar la confianza de los nuevos. Teniendo lo que os estoy diciendo en cuenta, en Toy Story 3 se desviste al rey cuando muestra los mecanismos de dominación de los estados modernos no autoritarios, cuyo relato para mantenerse en el poder es que asegura unas garantías mínimas. Seguridad, infraestructuras, protección al ciudadano con leyes, es decir, cambio de repuestos, pilas, una especie de seguridad social, lo habéis visto. Si hacéis los deberes y trabajáis duro, aquí podréis llevar una vida de ensueño. Ay, cuántas veces habremos escuchado esa frase en distintos espacios, tanto en el cole como en los puestos laborales. Con esa frase se desvela un modelo de estado no autoritario, pero que sigue siendo maligno sólo por el hecho de ser. Lotso no aplica la mano dura, su régimen no tiene ese matiz represivo de las dictaduras. La fórmula que usa se parece más a una democracia liberal como en la que vivimos, con una clase trabajadora sometida a trabajos arduos y otra clase privilegiada. Eso sí, es el líder de una estructura vertical y por lo tanto de un modelo que se sostiene en la desigualdad y que se alimenta de la ignorancia. Cuando los juguetes se rebelan, el oso dice lo siguiente. Esto es lo que pasa cuando los monigotes intentan pensar. Pero volvamos con la trama. Los ex juguetes de Andy, en asamblea, deciden que quieren unas mejores condiciones de vida, o condiciones laborales según se mire, porque allí los rompen como a los obreros que trabajan en las fábricas. Metafónico. Y consensúan en asamblea a ir donde el lotso para que les cambien de aula. Decidiendo enviar a Buzz como portavoz. ¿Problema? Todas las puertas y ventanas están cerradas. Con un poco de trabajo con equipo, apoyo mutuo y coordinación, finalmente consiguen salir. En el pasillo, el protagonista se encuentra con un par de personajes a los que sigue. Sin darse mucha cuenta, descubre que para los cuellos blancos, para los burócratas del lotso, él y sus amigos son carne de cañón. Los consideran juguetes reemplazables, o yo que sé, siguiendo la lógica, trabajadores precarios. Por desgracia, para el héroe del espacio es descubierto, detenido y enviado a un lugar que parece una sala de torturas, donde lo sientan en una sillita. Para su fortuna, antes de que le hagan daño aparece el lotso, que lo desata. De hecho, le ofrece convertirse en uno de los suyos. Acabamos de encontrar un juguete válido. Y de paso, le habla de los privilegios de los que ahora en adelante gozará. El punto aquí es que para mantener la mentira, lo necesita de aliado. Es como cuando compran al líder del sindicato. Además, el lotso parece que tiene buenos motivos. Tiene que estar en la sala oruga, y por eso, por el bien de la comunidad... Cuando Bud Lightyear duda de la oferta que le han hecho, es devuelto a la silla, donde lo reconfiguran. Versión para niños de que lo torturaron. Y es que lo abren y le sacan las baterías. Y eso de baterías, sillas y salas oscuras me recuerdan a ciertas técnicas aplicadas por militares latinoamericanos que aprendieron en la escuela de Panamá o de las Américas. En cualquier caso, esta es una buena escena que muestra cómo funcionan los modelos estatales. Prueban primero intentando convencerte, pero si no compras el discurso en vez de escuchar tu voz, te vuelves disidente. Tras la lobotomía a Bud, los juguetes de Andy se reúnen con Lotso y lo primero que hace el oso es arrancarle la boca a la señora patata, para que no hable más. Es un claro ejemplo de censura. Cuando los juguetes de Andy deciden romper con el contrato social, aquí acabamos de verlo, son reprimidos por el nuevo Bud like antidisturbio y encerrados en celdas. Tenemos presos políticos y de paso, chivos expiatorios. Al señor patata lo aíslan para darle una reprimenta y que sirva de ejemplo para el resto. Budi se entera de la situación y va al rescate de sus amigos. Cuando están a punto de ejecutar su plan de huida, Lotso los pilla con las manos en la masa. Y en ese momento, Barbie suelta una frase que da sentido a que Toy Story tenga una lectura política. Escuchad. Jesse tiene razón. La autoridad emana del consentimiento de los gobernados, no de la amenaza de la fuerza. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? La confirmación de que lo del oso es un estado. Barbie está justificando su rebeldía sintetizando una frase de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Os la digo. Los gobiernos se instituyen entre los hombres, derivando del justo poder del consentimiento de los gobernados. Siempre que cualquier forma de gobierno se haga destructora de estos principios, es el derecho del pueblo a reformarla o a abolir e instituir un nuevo gobierno. Es decir, el estado debería ser una suma de individualidades que a cambio de conceder su poder a unos gobernantes deben de garantizarles un bienestar. Imaginan un estado al servicio de la gente. Y yo qué sé, no quiero dármelas de listo, pero los arquitectos de nuestros modelos de organización que confiaron en el estado no fueron conscientes que construyendo sobre él se perpetúa la injusticia y la desigualdad. Imaginaron la idea de que el estado moderno podría servir para organizar la sociedad. Y funciona si lo que buscas es una sociedad desigual. En el momento que una persona libre se somete a una constitución, cede o renuncia a su libertad en favor del estado. Y eso es peligroso. En conclusión, que por mucho que queramos que el estado esté al servicio de la gente, la gente siempre estará al servicio del estado. Además, con esa frase de Barbie se menciona el derecho a la rebelión. Si el gobernante gobierna en contra de los intereses del pueblo y a favor de una pequeña clase social o de una élite, entonces tenemos todo el derecho del mundo a quitarlo del medio. En teoría, el estado no puede usar la fuerza para hacerme salir de un sistema del que formo parte, porque yo quiero. Y la resistencia a esa autoridad está justificada y legitimada por el propio contrato social, que por cierto casi ninguno ha firmado, y al que llamamos constitución. Y aún me quedan cosas en el tintero, como este detalle. Y Ham, sirve para guardar tu dinero, pero es uno de los villanos más perversos de todos los tiempos. Uff, se puso reanarca Pixar aquí, ¿eh? Y también en la primera. ¿Os habéis fijado? El malo es el banquero que guarda tu dinero. Otra cosa paradigmática es que el final de Lopso tiene muchas similitudes con el de cierto líder italiano de los años 30 y 40. O algo que me pareció muy hermoso y solidario es que cuando está todo perdido, siguen siendo una comunidad que se da la mano para afrontar su destino. También es reseñable las dos filosofías de vida. Por un lado Lopso, que considera que la existencia es una basura, y por otro lado la de Budi, que considera que tenemos que tener un dueño al que hacer felices. Toy Story 3 es una animación que habla de los problemas de una supuesta emancipación, de la ilusión de libertad. Los juguetes de Andy antes de que las cosas se torciesen formaban parte de una comunidad horizontal con un liderazgo temporal y consentido, algo que se aprecia perfectamente en Toy Story 1. Cinta que, por cierto, también tiene un alto trasfondo político. Si queréis que la analice, hacedmelo saber compartiendo este vídeo y dejándomelo escrito en comentarios. Total, que pasan de un modelo horizontal, mirad como cuando Budi toma una decisión unilateral sin tener en cuenta al resto, Bud le detiene. En fin, pasan de eso a un estado moderno que silencia, ejerce la fuerza, encierra a los disidentes, tortura, espía y monitorea. Podría ser España, Argentina, México, Colombia o cualquier otro país. Así que su reacción natural es rebelarse. Y a través de la boca de Barbie se legitiman utilizando filosofía política. Como os dije al principio de este vídeo, la tercera parte es una cinta muy potente para reflexionar sobre el poder, el estado y las relaciones de dominación. Y como me imagino que este vídeo va a tener bastantes visitas, os voy a pedir un favor. Si fuiste profesor o alumno o alguna vez en la bibliografía de tu universidad o de tu instituto, estaba pazo woman o se volvió parte del material didáctico, por favor, contáctame, es importante. Ahora quiero enviar saludos a los de Patreon y a los del YouTube, a Luna Libertina, a Jorge Snatcher, a Julián, a Matías, a Sok, a Anissa Abarachea y al resto de la peña que anda por aquí viendo los vídeos. ¿Soy? ¿Unotas volcando discurso político a través de películitas? ¿Estás ante un ensayo político? Y nos vemos en los vídeos, que es como decir que sacamos a la antropología del secuestro al que le someten las instituciones y la academia. San Isai es un lugar de amargura y sufrimiento, regentado por un malvado oso que además huele a fresas. Y así son nuestros políticos y dueños, peña mala con cara de buena que huele a fresa.